¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y os recuerdo el tema de que si queréis apoyar el canal y convertirse en un verdadero Fit Corps de esta comunidad darle al botón de unirse en YouTube y a suscribirse en Twitch, ¿vale? Así que con tu ayuda esto se mantiene Ya sabéis, también podéis comprar videojuegos baratísimos para todas las plataformas y ropa geek de casi todo lo que se os venga a la cabeza, ¿vale? Más de 30.000 referencias Lo tenéis en la descripción del vídeo Vamos a ir con otra noticia Venga, va, ¿qué queréis? ¡Ey! ¿Cómo es? En serio, lo veo pequeñísimo en lo que es la fuente Me la han cambiado ¡Ey, Jürgen! Muchísimas gracias, tío Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por convertirte en un Fit Corps A ver, ¿de qué queréis ahora? ¿Marvel, Warner u otras cosas? Hay una otra cosa Que... Bueno Os digo, hay una otra cosa que bueno, ¿eh? Telita, ¿eh? A ver, a ver Marvel, Marvel Hostia, es que se me quito la... La otra cosa ya Yo creo no Yo creo que voy a decir la otra cosa Y me la quito encima Porque si no se me va a... A olvidar Vale, ¿estáis preparados? ¿Acaso no lo viste venir? Venga, va Impresiones 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 Bloodshot Ahora mismo Se prevé que tenga una apertura nacional O sea, en Estados Unidos De entre 12 y 17 millones 12 y 17 millones Para los que no sepáis de qué va esto, ¿vale? Es... Es lo que se supone Lo que se prevé Lo que se estima Que la película va a sacar el primer fin de semana Una película de éxito De éxito Sobre todo las que estamos acostumbrados A nivel blockbuster, ¿no? Así como que hablamos de superhéroes y tal La media está En 90 millones de dólares Cuando es más Ya se puede pensar en que va a llegar a los mil millones Pero Pero Si es menos de 70 Ya huele raro Y en este caso 12 y 17 millones Es que... A ver Es mucho dinero Pero Para lo que estamos hablando Es... Es una mierda Para lo que estamos hablando Es... Absurdo Esta película Que por cierto Sony No ha revelado Lo que ha costado Pero yo calculo Que esta película Con el actor que está ahí Vin Diesel Con el CGI Y todo lo que se ha fabricado Tanto set de rodaje Como Elementos No sé Yo calculo Que más o menos Entre 120 millones Y 150 millones de dólares Yo creo que No se los quita nadie Yo creo que Podría ser más o menos 120 millones Si es más de 150 Estaría pensando En que se han gastado el dinero Pero por ahí Yo creo, ¿vale? Sobre 120 Ahora súmale La publicidad Que generalmente En un blockbuster Tan grande Suelen ser entre los 80 Y 100 millones de dólares Ya estamos hablando De un presupuesto Parecido a Más o menos 220 millones de dólares Que se ha gastado Sony Más o menos ¿Vale? Y el primer fin de semana Que es el fuerte Se estima que saque Oye, y estas cositas Son bastante certeras ¿Vale? Entre 12 y 17 ¿Que puede sacar un poco más? Pues sí Podría sacar un poco más Pero Esta película Se la va a jugar todo A que la gente Extranjera De Estados Unidos Al resto del mundo Le tenga cariño A Vin Diesel Que sí Que puede ser O sea, Vin Diesel Es un actor Internacional Obviamente Muchas gracias Al Azor Pero Ya estamos jugando Con el deseo De la productora De cubrir gastos Read Blogshop Dice por ahí Crash Es que Es que vamos a ver Ya tienen que ir A por cubrir gastos Porque como siempre Os he explicado Como es el negocio Del cine Sin Básicamente Tú haces la película Y la distribuyes Y en los teatros Los cines Según como se llame En vuestro país ¿Vale? El dueño del cine Tiene que ganar Normalmente De cada dólar O de cada entrada Es Es un 60-40 En algunos países más Según el contrato Con la productora Disney Es de las que más chupa ¿Vale? De las que más quiere chupar ¿Vale? Eh Pero Más o menos eso Entonces ¿Qué es lo que significa? Pues En un mundo perfecto Si tu película recauda 100 millones De dólares Más o menos Entre 35 y 40 millones Son para ti Y de ahí Tienes que pagar A la distribuidora Y la publicidad Y lo que te costó La película ¿Vale? Por eso es muy complicado El negocio del cine Por eso esta gente Va sobre todo A hacer dinero En home video Y en servicios De streaming ¿Vale? Más que Más que en el grueso De la taquilla ¿Vale? Sobre todo La taquilla Sirve para promocionar La película Pagarla Y que los inversores Estén contentos ¿Vale? O sea Lo que es ganar fama Para luego Supuesta A la circulación En home video Pese a como sea Bloodshot Huele a fracaso Y me da pena Porque un personaje Que a mi me encanta Pero Sony Sony lo que ha hecho Sony Sony es así Coge una idea La hace barata Y fuera Y cuando digo barata No me refiero A que no se gaste Dinero en la película Me refiero A que ese dinero Está mal invertido Porque claramente Tú coges Bloodshot Vimos el trailer Quitas a Vin Diesel Parece una película De un canal De 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 Hey Pedro Parker Muchas gracias Por Por Eh Eh Resuscribirte Tío Muchísimas gracias A mi me da pena Porque el personaje Me gusta Porque también Es verdad Que Sony Al cancelar Las otras cuatro películas Se merecía Un escarmiento Y bueno Esto es la Empresa Que trata Muy bien A los superhéroes Como decían Algunos Verdad Pero en fin El Alberto Dice Yo se voy a venir Porque viene De Sony Y Sony Tiene a veces Taquillazo Y muchos fracasos Pues si A ver Si Morbius Sale bien Vale Ojalá No A mi el trailer Ya sabéis Que a mi el trailer Me encantó Bueno Pues vamos a ir A otra Cosita Vale Vamos a ir A otra Cosita Bueno Si queréis Ser un verdadero Fiscor Podéis Apoyar Comprando Videojuegos Baratos Ropa Geek Increíble De todo Lo que se os pasa Por la cabeza Bueno Aquí veis Del Joker Porque es Es la página Del Joker Vale Pero hay de todo Vale Podéis Suscribiros Por Twitch Y uniros Al canal De Youtube Vale Y esto Lo hago Porque como Luego hago Cortes De cada Noticia Por eso Lo repito Tanto Vale Bueno Que estéis En directo Lo siento Mucho Pero tiene Que ser Así Vale Vale Eh Venga Va Que queréis Marvel O Warner Sobre Warner Hay salseo Eh Bueno Que aburrido